Más o menos, yo creo. ¿Y cómo se escucha, Isaac? Pero se escucha más o menos, ¿no? Se escucha como unos... ¿Se la saben? ¡Sí! ¿Qué les parece si la cantamos todos? Si los que tengan sus celulares, los levantamos los celulares con su lucecita para que esto se vea súper, súper a todos, ¿saben? ¡Otra portugía, Guillermo! ¡Venga! ¡Venga! No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque no es más difícil Que bonito, muchas gracias Dice Que no me quiero decir que te deseo No te olvides Pero en la sensación Nada es importante Si no valoraste lo que soy ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No me voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Y arriba los enamorados Vamos a cantar muy fuerte esta noche Vamos a cantar todos No me voy a estar bien No me voy a estar bien ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No quiero que no te olvides, no te olvides, no te olvides, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo. No quiero que no te olvides, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo. estar bien ya no me preguntes más ¿qué es el sexismo? ¿qué es el sexismo? ¿qué es el sexismo? no te olvides que el sexismo no quiere en ti me voy a volver contigo que vuelvas a vivir que el sexismo no quiere en ti pero no te olvides que el sexismo no quiere en ti 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 y no valoras de lo que soy seguro ya está bien ya no me preguntes más después de ti gracias a todos gracias a todos y ahí te va chino ¡Bien Coração! ¡Bien! 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 ¿Qué es el amor que en mi corazón tuviste tu luz? ¿Cómo te pudo abandonar? ¿Qué más vivo más fuerte tendrás? Que ya mi corazón está sintiendo que ya no perdió Que ya me perdió ¿Qué es más grande? 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 Más adelante, en el macro joya de la mejor FM. Por unos que suenan y dicen más o menos así, que en una rosa está, aquí está. Su majestad, el macro joya de la mejor FM, el espectáculo grupero más impresionante de México. El más impactante, a continuación. Desde el Meritito Ixtapalabar, ya están aquí, en este escenario. Con más de cuatro décadas de trayectoria, ganiendo bolsas con su música. En el instante tu pelo, me panece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Amor a primera vista, amor de mi mujer. Con un estilo único que ha roto frontera. La cumbia sombrera esta noche, iluminará el Expo Guadalupe. La cumbia sombrera esta noche, el ritmo que me tiendes a mi dolor. Qué mal, es tiempo de poner luz en el centro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Olvida la caridad y el orgullo de calor fuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz que estás, rezando una oración que estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te grabaste aquí en mi corazón, y tu amor ha llenado de alma, y tu sangre, corre por mis penas, y tu sangre, me haces crecer. ¿Cómo te voy a olvidar? 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 9 Ahora más que luna, te necesito junto a mí, no abandones mi amor. Quiero que te haya dado un amor y sobrevivir, no sé si no lo ganó. 9 Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor. Quiero que te haya dado un amor y sobrevivir, necesito tu calor. Así para ti el abandonarme, así para ti el abandonarme. Así para ti el abandonarme, así para ti el abandonarme. Así para ti el abandonarme, así para ti el abandonarme, así para ti el abandonarme. A ver todos otra vez con las manitas arriba y dicen... ¡Vamos! 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 Para ti, 17 años. ¡Venga! Para ti, 17 años. Es jovencita y ella es mi novia. Aún no sabes, acabo de conocer. Una mujer que aún es una niña. ¿Sabes qué? Para ti, 17 años. Es jovencita y ella es mi novia. Amo su inocencia. Es su primer amor. Amo sus errores. Es su primer amor. Soy su primer novio. Es su primer amor. Es su primer amor. Amo su inocencia. Es su primer amor. Amo sus errores. Es su primer amor. Soy su primer novio. Es su primer amor. Es callada y la inocente. Tiene la vida. Tomo la mano. Siente todo el cielo. Abrazo. Me abraza. Empezan a temprar. La reunión. Diciendo que nunca. A mí no se pide sensación. Así. En su mirada. Así. En su mirada. Es su primer amor. Es su primer amor. Es su primer amor. ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya!